¿Cuándo es la final? El 15 de febrero Voy a cambiar unos puntitos Dime ¿Estás con flaca? Yo no ¿Por? Pregunto Niégame Y con flaco Ah, eso sí Siempre te tengo el ganado ¿Me invitaste? Estoy en eso ¿Con flaco sí? ¿Cómo es eso? No escuché, me distraje Me distraje Estaba leyendo una vaina Tocate, tocate ¿Tocate tu flaco, Andy? Claro Ah, man, ya, qué loco No sabía que era Bye ¿Cómo? Ese tal No, sí, pero acá no tiene su Su calentado Su venezolana Ah, ya, ya No es venezolana, güey No es venezolana ¿Cambió? No es venezolana ¿De dónde es entonces? De Panamá De Panamá Ah, Blanca igual Te has pegado Parabénia Ok, rey, rey, rey Tu flaca sí es de Venezuela, ¿no? ¿De afu? Sí, hermano Sí, sí, sí ¿De Caracas? Saludos Me han dado saludos No, de Barquisimeto ¿Barquisimeto? Sí, yo le digo Estás jateando ¿Por dónde queda esa vaina? ¿Por el Caribe? Ya, pues si yo no sé Imagínate Si tú no sabes Imagínate yo Rey, rey, rey Ay, perdón